¿Qué tal amigos? Nuevamente su amigo y servidor Fernando Cuperto Figueroa Román, el turco. Vamos a hablar de otro aspecto que como grupo estamos tomando muy en cuenta, me refiero al Taxco Industrial. Los tiempos buenos están nuevamente por regresar. Miren amigos, ya saben que Taxco fue muy grande en los 70s, los 80s y pues también los 90s y yo creo que una hoja que surge desde los años 50s y pues todo el mundo sabe que lo que pega una vez, pega otra vez. Y sí, el gran resurgimiento de Taxco está nuevamente por regresar. Sí amigos, sí, ciudadanos, unos compas, raza bonita. Aprovechando la tecnología nueva, tecnología que es de filo, como un filo de la navaja, hemos salido con una nueva orden mundial, nuevo aspecto mundial, emisión en vivo por internet que lleva a nuestra hollería hasta todos los rincones del mundo. ¡Gracias! ¡Gracias! Cada pieza que se ofrece estará registrada como edición limitada o modelo original. Amigo artesano, amigo platero, hagan un video breve con una pieza de su producción, agregamos un poco de música local y se incluye también en el programa. Como ven, creo que sí, es una aldea bastante buena. Lecha roca, no te vayas por el sol, vete por toda la orilla de ese río murmurador, una tristeza muy grande envuelve a mi corazón... ... A VIDO ¡Gracias! ¿Cómo te da mucho las palabras en la destroys de la Gracias por ver el video